Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré el book tag del maquillaje y es que hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, donde les pregunté a ustedes cuál dinámica querían ver primero si el book tag de Taylor Swift o el book tag del maquillaje y la mayoría de ustedes votaron por el del maquillaje. Primero que todo les quiero decir que no tengo ningún tipo de maquillaje en este momento y que no me considero una gurú ni una experta en esto, simplemente quiero hacer esta dinámica para salir un poco de mi zona de confort, así que no se burlen por mis técnicas súper profesionales del maquillaje. También les quiero decir que yo no suelo maquillarme, siempre me hago lo mismo, un poco de polvo, un poco de pintalabios, pero no utilizo muchos productos. En este video vamos a ver qué se hace, pero yo no soy la persona más pro, ni una beauty guru, ni nada de eso. La primera pregunta es Prebase. Un libro que haya dejado una gran impresión en ti, primero les voy a enseñar el producto, es una crema. Yo no utilizo Prebase ni BB Cream, no sé si es lo mismo. Yo me pongo una crema hidratante y en esta ocasión uso esta, una Body Lotion, que me voy a poner mientras les hablo del libro. Un libro que haya dejado una gran impresión en mí es Everything Everything o Todo Todo de Nicola Young. No sé si ustedes lo han leído, yo creo que hice una reseña aquí en el canal. Me dejó una impresión bastante interesante porque yo antes de leerlo no tenía mucha idea de qué iba el libro. Y es básicamente de una jovencita que desde que nació tiene una enfermedad que no le permite salir de su casa, ya que si sale puede contraer alguna bacteria o algún virus y morir en el intento. Entonces es, no sé, es muy curioso leer ese tipo de libros y el final, ese desenlace fue lo máximo. No sé si ustedes lo han leído, pero debería leerlo. Entonces la segunda pregunta es, base. Un primer libro o una serie o trilogía que me haya encantado. Déjenme enseñarles mis bases, yo tengo dos. Una la uso para momentos más especiales y otra como que para mi día a día. La de momentos especiales es esa, una Mac, que... no sé, ahora se le borró el número. Bueno, creo que... creo que la 10, no estoy segura. Y es bastante, bastante buena. Y también uso para mis momentos normales, está el Sky número 5. Usualmente también yo las mezclo, dependiendo también del mundo del día. Y un libro que... un primer libro que me haya impresionado. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, definitivamente yo puedo mencionar, yo puedo mencionar a Delirion de Lauren Oliver. Porque es un libro que me gustó bastante. Yo recuerdo que lo leí en PDF, porque cuando eso no era la mayor compradora de libros del mundo. Y me gustó por la trama, porque si no la he leído, es de una sociedad distópica, donde el amor es una enfermedad. El amor es una enfermedad. Y lamentablemente si usted se enamora, cuando viene a ver, cae en la cárcel, hay un sinnúmero de consecuencias. E incluso ellos dicen que si usted se enamora puede llegar a morir. Y no sé, me gusta bastante porque lo cuentan desde la perspectiva de una joven, no recuerdo. Creo que Lina se llama, pero no recuerdo exactamente el nombre. Y ella está totalmente a favor de que a los 16 años, a los jóvenes, le quiten como una parte del cerebro que les cree el amor. Y está totalmente emocionada por eso. Hasta que llegue un chico y cambia el curso de las cosas. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las preguntas? La tercera pregunta es... Corrector. Un personaje al que desaparecería. El corrector que yo utilizo es este. Yo casi no lo uso. Les digo que yo trato de ser lo más sencilla posible. Y es que siempre las mañanas voy tarde y no tengo tiempo de ponerme muchas cosas. Pero el que yo estoy usando, entre comillas, es este de Milani. Es Retouch and Erase Live Light Lifting Concealer. Y aunque se ve un poquito blanco en la aplicación, difumina súper bien. Y un personaje que yo desaparecería. Yo sé que ustedes quizás estén un poco en contra de mi opinión. Pero a pesar de que me gusta mucho Bajo la Misma Estrella, en ocasiones Hazel Race me desesperaba bastante. Y no sé. Ella... Ella me desesperaba mucho, mucho. Porque a diferencia de Augustus Waters, ella era como que tan pesimista, tan negativa, que todo iba a ir mal, que se iba a morir, que el cáncer... Entonces, no sé. A veces me daban ganas de desaparecerla. Ojo, yo amo bastante ese libro. Pero en ocasiones me daban ganas de desaparecerla. Perdón por ese espejo tan random. Yo lo hice, creo, cuando tenía 10 años, lo decoré para el Día de las Madres. Porque en el colegio me pusieron una actividad. Y sí, chicos. Creo que ese personaje yo lo desaparecería. O al menos cambiaría un poco su actitud de cómo afrontar la vida en esos momentos tan difíciles. Como pueden ver, yo usualmente me pongo corrector aquí debajo de los ojos, en las ojeras. No tengo tantas manchas negras, pero cuando tengo también me coloco un poquito. Y es básicamente eso. No sé si se difumino bien. Yo espero que sí. La siguiente pregunta es... Polvo. Un libro de final de serie y trilogía que me haya encantado. El polvo es algo esencial en mi maquillaje. No tengo el mejor polvo del mundo. Pero lo utilizo bastante. Yo creo que el otro polvo lo tengo por allá. Yo ahora estoy usando este de Click Color. También uso este de Sky. Entonces, un final de trilogía de saga que me haya impresionado bastante. Como ustedes saben, yo no soy de las personas que terminan mucho las trilogías y las sagas. Porque me aburro bastante. Sí, la historia no es muy buena. Pero un final de trilogía. Miren mi famosa brocha. Que yo sé que ni siquiera es para polvo, pero esa es la que yo tengo. Porque como les dije, no, soy una experta en maquillaje y no sé. Pero un libro que me gustó mucho es la tercera parte de la trilogía de Summer I Turned Pretty o el verano en que me enamoré de Jenny Han. El tercer libro me gustó bastante. Tiene un final un poquito inesperado. Y a pesar de que la trilogía era juvenil, como que no sé, es tan diferente. No es cliché así. No es como que tan... Wow, va a pasar esto. Cuando tú lees el primer libro, tú no te imaginas que en el tercero va a cambiar tanto el transcurso de las cosas. O el curso de las cosas. Y sí. Les recomiendo a ustedes que lean este libro. Y aprovechen también que creo que el box set... Si ustedes leen en inglés, obviamente. El box set en Amazon está bastante baratito. La escritora está. Kitty Han también ha escrito un libro que me gustó mucho. Y es To All the Boys I've Loved Before o A Todos los Chicos Que Me Enamoré. Y P.S. I Still Love You creo que es la segunda parte. Y me gustó también. La siguiente pregunta es rubor. Un libro que tenga un romance vergonzoso o con el que no estés de acuerdo. Yo no utilizo rubor porque mi color de piel no se ve el rubor. Pero algo que utilizo a veces es un bronzer. Un bronzer que me gusta bastante. O sea, como estos brillitos. Este bronzer que es de Sunbake Mineral Prestige Ski Loving Mineral Sunbake. No sé. Me gusta bastante. Y cuál era la pregunta. A un romance vergonzoso. Yo sé que muchas personas probablemente no estén de acuerdo conmigo. Pero un libro que yo creo que tiene un romance un poco más vergonzoso es Twilight, Repúsculo de Stephanie Meyer. El romance entre Edward y Bella me desesperaba un poco porque era bastante posesivo. Edward no la dejaba salir a ninguna parte. La sobreprotegía. Entonces creo que eso es un poco dañino. Ojo, a mí me gusta mucho ese libro. Pero después sé que las personas crecen, se dan cuenta de que hay cosas que están bien y que están mal. Y creo que esa actitud posesiva de Edward se pudiera cambiar. La siguiente pregunta es cejas. Una de mis partes favoritas porque en un panorama no tengo muchas cejas. Un libro que creas que todo el mundo deba leer. Bueno, primero déjenme enseñarles mi kit de cejas. Ahora mismo estoy utilizando esto de Lebel, que es bastante famoso. Y tiene que tiene como que un jueguito de marrón, negro, algo para como resaltarlas y como una cremita para tenerlas en su lugar. Y un libro que creo que todo el mundo deba leer es probablemente El niño con el pijama de rayas de John Boyle. Yo estaba comentando con una persona ayer sobre ese libro y me dijo que no le gustaba mucho. Pero a mí en particular sí que me impresionó bastante. Porque es una historia sobre la Alemania nazi desde la perspectiva de un niño como de 8 años. Que es alemán y que desconoce por completo. Que son los nazis, que son los judíos. Que vive básicamente su propia burbuja. Entonces ese libro creo que todo el mundo debería leerlo para, no sé, para aprender a tolerar a los demás. Y también para conocer cultura. Y saber que los niños son personas bastante inocentes y que no se atreverían a hacerle daño a nadie. Sin embargo cuando crecemos a veces cambia nuestra forma de pensar. Probablemente influenciado por otros. Y ese libro es bastante corto y la película destroza a cualquiera. Esa película también es muy desgarradora. Creo que incluso la película me hizo llorar más que el libro. Pero de todos modos vale mucho la pena leerlo. Que los recomiendo a todos, todos ustedes. Vamos a seguir. Sombras. Un libro que tenga mis colores favoritos en la portada. Yo usualmente no uso sombras. Pero el libro que tiene mis colores favoritos en la portada. Es Love and Gelato o All the Bright Places. Yo les dejaré siempre las imágenes. Y este es mi paleta de sombras que casi no uso. Y me gusta usar mucho los dorados. A pesar de que esos libros no tienen dorados. Pero me gusta mucho usar esta paleta. Los libros puntuales me parecen que todos los colores son con brillo. Y no sé. A veces eso no me funciona siempre. Pero como estamos en un video. Oh, flipa. Delineador. Un libro oscuro y de misterio. Yo usualmente no leo libros oscuros y de misterio. Mi verdadero se me voy a enseñar el producto. Es este delineador líquido. Que ni siquiera tiene la marca de tan viejo que se le boró. Yo soy una inexperta. Poniéndome esto. Así que espero. No sé. Hacerlo bien en esta ocasión. Un libro oscuro. Yo pudiera decirles. Que. Ok. Yo hice el verdadero disparate aquí. Miren. O sea, miren ahí. Yo creo que esto fue una mala idea grabar este producto. O sea, ustedes miran el tollo que yo me hice. Yo creo que yo voy muy bien por la vida con esto. Muy bien que voy por la vida con esto. O sea, yo me ensucié yo. Yo hice de todo. Yo me voy a quedar así, señores. O sea, yo me voy a quedar así. Es que yo no me sé poner ese delineador. Yo admiro a las personas que sí pueden. Yo no sé. Y un libro oscuro. Yo les pudiera decir Vampire Academy de Rachel Mead. Porque. No sé. Es de vampiros. Y me gustan mucho los vampiros. No es tan misterioso. Pero. Tiene que ver como que. Con ese tipo de mundos. Sí. Me siento avergonzada por mi maquillaje en este momento. Que al final del video no se nota tanto el disparate. Yo me hice los ojos. Pero vamos a continuar porque si no. Yo creo que hasta dentro del ojo yo me doy tres sacos. Ok. Máscara. Un libro largo. Yo creo que yo me voy a terminar sacando un ojo en este video, señores. Un libro largo. Que yo leí hace mucho. Y que de verdad que. Duré bastante haciéndolo. Fue la huésped de Stephanie Meyer. No sé si usted lo ha leído. Es el primer libro adulto de la escritora. Ella es la no escritora de Crepúsculo. Y no sé. Fue. Muy interesante. Porque habla como de. De. Seres. O individuos que. Entran al cuerpo de otros. Son huéspedes. Huespedes. Por un periodo de tiempo. Y no sé. Vienen de otros planetas. Se esperan. En el cuerpo de alguien. Es algo así. Pero es bastante cool. Chicos. Yo me hice un disparate. De verdad. Miren. Que tono de Dios. Y la última pregunta. Labial. Un beso que recuerdes. De un libro. Yo no recuerdo. Muchos besos de libros. Pero uno que. Que me gustó. Creo que me gustó. Fue el de L. R. Park. Bueno. Primero se me decía el labial. Que este. Este es el de Bonk. Color Magic. O sea. Me he picado. O sea. Entonces nos vamos a la vida. Pero. Este beso de L. R. Park. Fue. Muy lindo. Y más que yo. Nunca creí. Que dos personas así. Estuvieran juntas. O sea. Obviamente. No sabes. Que hay un libro alta juntas. Porque. El libro. Sí. L. R. R. Park. Pero. Tienen personalidades. Estas diferentes. Y. No sé. Han sufrido tanto. Té. El primer beso de ellos. Fue. Chicos. Pues ya. Yo termine. Esto. Creo que todo salió bien menos. Esta parte de los ojos. Lo importante es divertirse. Y pasarlo bien. Lo importante es divertirse. Y pasarlo bien chicos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó. Pueden darle me gusta. Suscribirse al canal. Y compartirlo con sus amigos lectoras. Así que muchísimas. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.